¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez va a ser un video un poco diferente, ya que pues van a tener mi voz de fondo. Y más que nada este video es para contar mi historia de cómo empecé con el mundo de dibujo. Va a ser como cuando inicié, cuánto tiempo estuve dibujando y eso. Mientras tienen unos dibujitos de fondo, porque sí, van a ser como unos cuatro dibujitos de un par de Ibis. Y bueno, a finales del 2018 si mal no recuerdo. Me acuerdo muy bien que estaba de vacaciones con mi jefe en Aguascalientes. Y me acuerdo que en ese día literalmente no teníamos nada que hacer. Y justamente, justamente dije, y si me pongo a dibujar un Pokémon. Porque en ese tiempo yo estaba, en ese tiempo estaba en mi misión Pokémon XY. Y en ese momento me vi un capítulo donde sale un Pokémon que se llama Garvey. Y dije, pues ¿por qué no? Me puse a buscar imágenes de ese Pokémon. Porque en ese momento estaba por el capítulo donde salió ese Pokémon. Y me gustó mucho el Pokémon, no sé. Me gustó mucho. Me gustó mucho el diseño. Y dije, pues voy a hacer un dibujito del Pokémon. Y ya me puse a dibujarlo. Se lo enseñé a mi papá y le gustó. Y pues a mí la verdad también me gustó. Y dije, pues me pasé como una hora más o menos. Y pues sí, eso me entretuvo. Y aquí con mi jefe pues nada más teníamos internet y eso. Pero, así que digamos una cosa la dibujé, no sé, en un parque, así. Eh, no. Literalmente en ese día no teníamos nada que hacer, nada que hacer. Y es cuando me dije, si me pongo a dibujar, no sé. La verdad yo daba asco para dibujar. Daba asco, la verdad. Yo me acuerdo que la maestra Dean, que nos daba en ese tiempo arte, me decía que la verdad mis dibujos estaban muy malos. Pero bueno, era incomplable. Todos empezamos por un lado, por alguna parte. Y me acuerdo muy bien de eso. De que dije, me voy a poner a dibujar. Y me entretuvo tanto que dije, puedo hacer más dibujos. Y en ese tiempo pues yo veía a Alien. Y aún sigo viendo. Y dije, si me pongo a dibujar a una mona china. Y sí, busqué varias imágenes y me encontré una de Miku. Y dije, vamos a dibujarla. Y sí, la dibujé. Obviamente me quedó muy feo. Porque era de mis inicios, básicamente. Y así duré un par de días en las vacaciones con mi jefe dibujando. Hice un par de dibujos. Hice como unos ocho o siete, no recuerdo bien. Y sí. Cuando regresé nuevamente a mi casa. Ya estaba, recuerdo muy bien que estaba en tercero de secundaria. Y la maestra de arte, pues, era un poquito mamoncita la verdad. Pero, a mí no se me quitó las ganas de dibujar. Ella se ponía así linda. Eh, que realismo. No, a mí la verdad me, me volvió gorra. Y yo seguí dibujando así normalmente. Ya empecé a buscar canales. Conocí varios, varios canales de así dibujo. Y me empezó a gustar mucho más el dibujo. Y dije, vamos a intentarlo. Pero no fue hasta que me acuerdo muy bien que la mesa de arte nos pidió un proyecto de un dibujo. Un dibujo en cartulina. De cualquier cosa que nosotros quisiéramos. Y, pues, yo dije, ah, pues, una oportunidad perfecta para hacer un dibujo muy bien hecho. Me acuerdo muy bien que ese dibujo bien hecho fue uno de Vegito en Super Saiyan Blue. Y ahí es cuando empecé a comprar uno de mis primeros materiales de ahora en el dibujo. Me compré un marcador. Ah, pues, los colores. Algo simple. Pero sí, me acuerdo que me compré un marcador específicamente para ese proyecto. Y, la verdad, me quedó chido el dibujo. Se los enseñaría, pero, la verdad, creo que se perdió. Se rompió o no. La verdad, no me acuerdo. Sí, es que encuentro algunos dibujos que hice en el pasado en aquel entonces que les dije que ni hicieron el dibujo. Se los podré más mostrar en el video. Pero sí, me acuerdo de eso. Compré un marcador y dije, y me gustó tanto el resultado con el marcador. Y dije, voy a empezar a buscar marcadores, güey. Pero como en ese tiempo yo no sabía eso del tamaño de marcadores y esa ruina. Pues, simplemente compraba marcadores esos de los normales, ya ves, de los típicos. No hasta fue que una vez que fui a comprar un marcador, porque no duelen mucho los marcadores. Es que dije, un marcador de punta fina. Le dije al señor. Y el señor no me sabía de si cual. Pues, me sacó de onda y me dijo. Y luego me enseñó un marcador, que era el marcador de doble punta. Que tenía la punta normal y una punta ahí en fina. Y es cuando dije, oh, esa punta me gusta mucho. Así que lo compré y se podría decir que es una de mis, mi segunda adquisición más grande. Que se podría decir. Y empecé a hacer, y empecé a hacer varios dibujos con el marcador. Y me encantaba tanto el resultado que, ah, empecé a dibujar mucho más. Empecé, y empecé, y empecé a seguir dibujando. Ya, pues, por finales del 2019 me acuerdo muy bien. Que ya empecé a dudar de mis colores. Porque la verdad mis colores eran los que usaba en la escuela. O sea, para que vean. Pues los dibujos se usaban un poquito mal. Ahí es cuando empecé a comprar colores. Pero como yo no sabía de marcas, pues me compraba disque o colores. Bueno, disque porque. La verdad, me acuerdo muy bien que me compré unos colores que no pintaban nada. Que pintaban. Decía que de color verde te pintaban. Te pintaban lima. Pero sí, ahí es cuando empecé a buscar en los canales a esos de arte que les había dicho antes. Y ahí es cuando empezaron a decir que Prismacolor, Crafa Vescastia. Y ahí es cuando empecé yo a investigar. De colores. Y pues, uff. Pues como soy un dibujante de Latinoamérica. Ver los enormes precios de los Prismacolor. Eso me hace enamor un poquito. Pero no fue hasta que mi mamá, me acuerdo muy bien. Que mi mamá encontró una publicación de unos Prismacolor de 26 unidades. Y si mal no recuerdo, creo que nos costó 150, 100 pesos. No me acuerdo bien. Y ahí es cuando me animé mucho, güey. Me animé mucho. Ahí es cuando fuimos a recogerlos. Luego, luego llegamos. Yo los probé, güey. Y me acuerdo que con el dibujo que probé esos dibujos. Fue con un dibujito de Meliodas. Me acuerdo muy bien. Ese fue con el dibujo que diseñé los colores. Y me monté a crucer los colores. Me enamoré de los colores, la verdad. Muy buenos colores. Ya, tras cruceron los días. Me acabé el color melocota. Ya me estaba sintiendo muy triste. Es cuando fui a comprar otros colores que la edita. Fueron muy chafa. Hasta me odio la compra de esos colores. Porque la verdad, no me gustaron. No me gustaron, la verdad. Pero fue cuando un rayo de luz esperanza volvió a salir. Me encontré otra vez la unidad de 24, de 26 que diga. 26 colores. Y ahí es cuando me levanté un poco el ánimo. Pero yo estaba pensando muy seriamente en invertir en materiales de alta calidad. La verdad, ya estaba pensando en comprarme marcadores acá. Marcadores buenos. También estaba pensando en buscar la forma para encontrar los prismacoros de 72 unidades. Ya es que ya estaba pensando muy grande. Pero los precios. Los precios es que cuando se animan a uno. Los precios. Y me acuerdo que hace tiempo había visto que unos artistas probaban el dibujo digital. Yo la verdad nunca me animé porque tenía miedo de no saber qué hacer. Es un quilombo, la verdad, es un quilombo. Y dije, no, no, pues, ¿para qué? Será un desmadre, no se abre. Y, pues, yo no sabía eso de los dibujos. De los dibujos hechos a manos con papel iluminio. Pues, bueno, pasaron los días. Me volví a caer el color melocotón. El melocotón. Y, pues, me fui desmadrando y estuve varios meses sin dibujar. Porque, por lo menos, los materiales me han animado mucho. Y también, pues, la unidad de 26 colores, pues, para mí se me hacía muy corto. Por eso ya estaba pensando muy seriamente comprar, tratar de conseguir los primeros colores de 72 unidades. Pero fue un día, me acuerdo muy bien, fue un día. Y dije, y si me animo a pasar más digital. Y, créanme, no me arrepiento. La neta, no me arrepiento de haber dicho. Y si me animo para cambiar más digital. Ya estuve buscando en YouTube. Y me acuerdo muy bien que encontré un video súper chafo de una aplicación que dice que de animación. Muy chafo. Y dije, eso me descendió un poco, la verdad. Pero seguí buscando y hasta que encontré la aplicación que actualmente estoy usando para hacer mis dibujos. Pues sí, busqué la aplicación, pero dije. Ah, pero no se da cuenta de eso. Dije, pero si hay una forma de pasar mis dibujos tradicionales a digital. La aplicación fue un rey de esperanza, la verdad. Y también, ¿saben por qué empecé a animarme a eso de digital? Porque en digital los colores son infinitos. No, son infinitos. No te va a... En ese aspecto no te va a detener. Los colores eran infinitos, la verdad. En eso era infinita. Y es cuando me animé y encontré la aplicación. Y fue lo mejor que he hecho, la verdad. Fue lo mejor que he hecho. Es cuando empecé con el mundo del dibujo. En digital. La verdad, no me arrepiento de haber hecho esta decisión. La verdad, me cambié totalmente a digital. Dejé literalmente mis pisma color. De hecho, por ahí los tengo guardados. Están ahí recogiendo polvo. Pero la verdad, no me arrepiento de haberme cambiado a digital. Porque la verdad, me ayudó. La verdad, me ayudó. Me hizo usar un poquito de esperanza. En eso del dibujo. Porque, ya la verdad. Ya estaba pensando en el dibujo. Viendo que mis dibujos, pues no progresaban. Y eso, pues me desanimé un poco. Y eso de los cores, también. Aumentaba mi desanimó. Y vean como varias personas avanzaron rápidamente. Y yo, pues, me quedaba un poquito estancado. También por eso de los materiales. Porque vean que usaban un marcador para hacer vellitos y eso. Y me desanimé un poco. Pero, en el momento que me cambió a los dibujos digital. Fue uno de los mejores cambios, la verdad. No me arrepiento, la verdad. No me arrepiento. Es que fue como un rayo de esperanza. Y, pues, aquí me tienen. Actualmente, estoy aquí con los dibujos. En digital. Ya, literalmente, ya me pasé directamente al 100% digital. Los bocetes los hago en digital. El proceso delineado. El coloreado. Todo. Todo. Ya es en digital. No me arrepiento. Fue un rayito de esperanza, pues. Y eso fue lo que me hizo impulsar un poco más. Y aún seguido a ser un artista. Obviamente, estoy haciendo mis cosas de verani. Jugar videojuegos. Pasarla con amigos. Pero sí. Aquí está mi pequeña historia. Más bien. De cómo empecé con eso del mundo del dibujo. Cómo me cambié el digital. Y eso. Es que, sí. Desde que me convié el digital. Eso de procuración de materiales. Gastar dinero. Eso. Pues tú dirás. Pues una tableta. No es necesario. Con la aplicación que encontré. Es más que suficiente. Bueno. Pues. Creo que ya sería todo lo que había dicho. Así que los dejo con el video. Con el resto del video que queda. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludito. Y chao. Chirese. Suscríbete. Ahora... Gasi. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.